Vamos a cambiar de tema. El diputado Wellington Arnott, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados, denunció que en el primer trimestre de este año de un total de 93 millones de pesos asignados al Ministerio de Salud Pública para el desarrollo de programas para la prevención de embarazos en adolescentes, no se ha ejecutado ni un solo centavo de esos recursos. El diputado aseguró que esto ocurre pese a que siguen existiendo serios problemas en el país con las altas cifras de embarazos en adolescentes y la mortalidad materna. Estas son las cosas que nosotros tenemos que señalar, que debemos de nosotros de denunciar para que se ejecuten estos programas. De cada 100 niños que nacen, 20 vienen de niñas entre 10 y 16 años. El legislador se refirió a ese tema luego de recibir a representantes de la Fundación Corazones Genderosos quienes desarrollarán una serie de conferencias y aportarán sus experiencias sobre estos temas.